Me siento gastado por muy malo, aún yo sigo aquí Me siento gastado por muy malo, y yo sé por qué Me gusta fumar, pistear, y no puedo dormir Me gusta fumar, pistear, yo solo quiero bailar Me siento gastado, me siento muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún yo sigo aquí Me siento gastado por muy malo, y yo sé por qué Me gusta fumar, pistear, y no puedo dormir Me gusta fumar, pistear, yo solo quiero bailar Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así Quiero ser feliz Solo quiero dormir así Quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así No quiero ser feliz No quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero vivir así No quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero ser feliz Me siento gastado por muy malo, aún no quiero ser feliz Me siento que en este lado estoy muy malo, aún no quiero ser feliz Solo quiero verte, en el cuarto, altas horas, están tocando Nunca me miras, en los ojos, ¿dónde andabas? Uniendo los cuerpos, yo, te soy fiel Tú también, 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 te soy fiel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!